Aquí estamos bajo el sol abrazador de Asturias, que como se ve, hace muchísimo calor, no se puede aguantar. Estamos viendo con César aquí toda la historia del pensamiento científico. Muy someramente. Muy someramente, pero a la vez de una forma muy clara y explícita. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la vida cotidiana? La vida de la persona de a pie que dice, tengo que comer, necesito mi techo y todo eso. Por ejemplo, ¿alguien que estudia la visión científica también se preocupa por los detalles, por pasear a los nietos, por ir a tomar el sol a la playa y por llegar a fin de mes? Sí, 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 por supuesto. Habíamos dicho que las cuatro grandes preguntas eran de dónde veníamos, a dónde vamos, quiénes somos y cómo llegar a fin de mes. Y que si no llegas a fin de mes, no tienes tiempo para dedicarle a las otras grandes preguntas. Estas son las dos primeras, salvo que seas científico y te dediques a hacerte las preguntas llegando a fin de mes, que sería otra. O los antiguos que tenían un mecenas, como pasaban en el renacimiento, que los médicis les garantizaban a gente como Pico de la Mirandola y Martirio Ficino. Y ellos podían dedicarse a estas preguntas. Pero hoy no pasa, ¿no? Hoy depende, va por barrios. La verdad es que ha evolucionado mucho la sociedad y ahora tenemos mucho tiempo para... un poquito más de tiempo. Antiguamente se trabajaban siete días a la semana. Luego seis, ya se puede ir a misa los domingos. Luego el fin de semana ya era el sábado y domingo. Muchos ahora mismo, el viernes a mediodía, ya tenemos fin de semana. Ayer salió una noticia que una empresa ha dicho por primera vez pagar lo mismo y que tengan solo dos, cuatro días de trabajo. Yo creo que se va avanzando. Entonces se va teniendo más tiempo para lo que quieras. Ir al fútbol, ver la tele, Netflix, puedes dedicarte a leer libros. Si no, nos llaman raros, pero bueno. Pero yo te pregunto, tú eres, con este pensamiento científico que te apasiona, ¿tú eres alguien que dedica un tiempo a esto o eres, como dicen los yankees, 24-7 estás en este tema? Yo tengo 24-7, la oreja pendiente de estar pensando en cositas y en cuanto veo ese árbol me ha gustado no sé qué y cómo le da la luz de no sé qué. Sí me gusta sacarle punta a todo en mi día a día. Pero si bien es verdad que para mí el intentar entender estas cosas es mi hobby, con lo cual en vez de irme a jugar al fútbol con mis amigos, lo que hago es meterme en YouTube y ponerme a ver vídeos de ciencia o vídeos de filosofía o practicar mi inglés o mi francés. Intentar no cultivarme, sino intentar enriquecerme un poquito más y no oxidarme en cosas. Y ver cómo son los nuevos avances, la ciencia, pues cómo han ido los últimos Nobel, en qué línea vamos, si al final los rondes gravitacionales realmente están aportando mucho o no. Entonces esas cosas me gustan. Entonces me informo y estoy escuchando mis audios continuamente. Cuando voy de camino, voy paseando por la calle, pon mis audios y escucho pues programas de eso, ciencia, filosofía, de arte, de... ¿Tú crees que eso es normal? No. Soy un bicho raro. Pero espera, ¿normal refiero al sentido de la norma? ¿Tú crees que eso es una norma, es algo habitual? Yo creo que no es habitual. Yo creo que soy un bicho raro. ¿Verdad? No, pero porque me interesa. Hay gente que le interesa y se pone a pensar y habla de cotilleos o no para de ver el... Sí, pero Netflix también es un poquito una especie como eso, porque llegas del trabajo, estás cansadísimo, dedicas un tiempo a tu familia que la tienes que dedicar porque están ahí y no se merecen que llegues de mal humor del trabajo. Y luego tienes que descansar, tienes que descansar. Ondas alfa, ver la tele, relajarte un poquito para bajar la presión y bajando un poquito la tensión, vas bajando, vas bajando, para luego meterte en la cama y que te funcione. Porque como tú llegues después, me ha pasado a mí muchas veces de tener que llegar muy tarde del trabajo, hasta arriba, cenar rápido y meterme en la cama porque son las 2 de la mañana porque hoy tenía un pico, un arranque o lo que sea, y no duermes. Entonces, hay que organizar las cosas y hay que hacerlas bien. Entonces, eso es un poquito. Entonces, cómo llegar a fin de mes es importante, pero cuando consigues realmente llegar a fin de mes, dedícale un tiempo a lo que a ti te gusta. A lo que a ti te gusta. A mí me gusta intentar responder las grandes preguntas. Y sobre todo, bajo el punto de vista de la ciencia y también de la filosofía, porque ayudan las dos. Entonces, eso es en cuanto a las cuatro grandes preguntas. Y luego quería contaros un poquito lo que más o menos, muy muy resumido, lo que es el método científico. El método científico es un... te quiere hacer... te quiere responder a las grandes preguntas como por qué. A cualquier por qué puedes decir y por qué no. Vale, pero eso es un poquito para llevar la contraria. Es un poco sofista y decir, pues tú dices que sí, yo digo que no y no vamos a ningún lado. Aquí estaba. ¿Qué es? Es... el algo es debido al colapso de la función de onda de Schrodinger. Lo que te conté del restaurante es... Ahora nos quedó clarísimo. Ahora sí, sí, sí. Ahora no queda duda, obviamente. Exactamente, exactamente. Método científico. Vamos a intentar llegar a entender las cosas. ¿Cómo las entendemos? Por aproximaciones sucesivas. De repente, mira, estamos aquí en un sitio que hay una especie como de Prado, que es como circular. ¿Vale? Es circular, aquí es más o menos, ¿no? Sí, va más o menos. Da igual, no, ¿no? No hace falta que... A ver. Prado circular. Sí, más o menos. Entonces, si yo fuera los antiguos griegos, diría... A ver, a mí hay una fórmula que me funciona fenomenal. Yo cojo el diámetro, lo multiplico por 3 y me da el área. 2 pi es 3. 2 pi es 3. Claro, el R es 2. 2 pi es el diámetro. 3 pi es 3. Pues ya está. Cojo el diámetro, lo mido. Así, así, con la 1, 2, 3, 4, 5, 7 metros o 7 estadios, lo que sea, en los griegos. ¿Vale? Lo multiplico por 3 y me da el área. Fenómeno. Ya tengo el área del círculo. 3. 3 por lo que mide el diámetro. Y a 3 le voy a llamar como es el... Me voy a llamar pi. Le voy a llamar pi. Pues pi es vale 3. ¿Por qué no? Oye, aproximadamente, malo, creo, si eso fue un avance, ¿eh? Ya cogían un círculo y decían, oye, pues ya sé cuánto vale esto. Lo que es el diámetro, lo multiplico por 3. Pero sigue avanzando el tiempo y de repente llega Leonardo da Vinci o qué sé, y de repente dice, esto no es muy preciso. Es que se me quedan cosas por medio. Bueno, le voy a dar un poquito más porque yo mis artefactos, que estoy utilizando el pi para las ruedas, tengo que darle un poquito más de... Bueno, le voy a llamar 3.14. Vale, pues 3.14. Aproximaciones sucesivas. Pero es que luego llega Newton y dice, ch, 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 cuidado. Faltan decimales. Faltan decimales porque yo para las órbitas de los astros no me vale. Pues 3.14.15.9... Y saca un número acelerado. No, no, no. Solo unas cuantas números. Con unas cuantas cifras aproximativas te vale. Y luego de repente llega Einstein y dice, ch, ch, para el cálculo relativista tienes que tener una pila de decimales. Entonces, lo que hace el método científico es poner una cosa que piensa que es verdad, definir, como habíamos dicho con lo del este que se caía la piedrecita, definir que eso es correcto e irlo mejorando. ¿Cómo me mejoró? Para los griegos era un 3. Para Leonardo da Vinci era un 3.14. Para Newton era 3.14.15.9.27. Y para Einstein, para hacer el cálculo de las órbitas de los satélites con mecánica relativista porque tienen desfase por tempo, un montón de decimales. Eso es el método científico. Entonces, el método científico básico hace tres cosas. ¿Qué pasa? Es decir, describes algo. Newton describe que cae una manzana. ¿Vale? O las órbitas de los satélites. Eso es lo que. ¿Qué describe? ¿Por qué? Pues define que la fuerza está en proporción de las masas de los planetas o de las masas de los cuerpos partido por el cuadrado de distancia. Ahí dice por qué. Define. No dice, no describe. Define. Y luego, un paso más allá, lo aplica. Con esa fórmula, lo aplica a las órbitas de los satélites. ¿Vale? Esos son los tres pasos que hay. Primero, describes muchas cosas. Cuando luego vas a tener muy bien descrito, te das cuenta de cuál es la fórmula que lleva detrás y luego la aplicas. Ciencia y técnica aplicada. El método científico completo de Francis Bacon, como poner un ejemplo, ¿vale? Tiene varias partes. Voy a intentar ser... Bacon como el jamón. Como la panceta. Bueno. Eso. Mejor. Tiene varias fases. Primero, observación. Observas qué es lo que pasa. Cuando lo observas, te haces preguntas. ¿Por qué vuela esa paloma? Y haces una hipótesis. Pues porque bate las alas y entonces empuja el aire hacia abajo. Una hipótesis. Observación. Haces preguntas. A hipótesis. ¿Vale? Ahora haces un experimento. Es decir, mides. Tienes que medir. Porque recuerda que cuando tú mides, luego se la pasas a otra persona para que mide lo mismo. Y que la fórmula que tú has puesto en la hipótesis sea válida. Entonces, yo mido. ¿Vale? Voy a medir. Luego mido todo, mido todo, mido todo. Luego me hago ojo aquí. Hago el análisis. Lo miro bien. Y hago unas conclusiones. Un paper. Un artículo científico. Y lo publico. Y digo, a la comunidad científica, tomad, aquí tenéis mi paper. Las palomas vuelan porque empujan el aire hacia abajo. Y ellas suben. ¿Vale? Entonces, hay un debate en la comunidad científica. ¿Vale? Hay un debate en la comunidad científica. Puede haber un peer review. Puede haber una serie. Bueno, lo que sea. Y la comunidad científica dice, tonto. Que eres tonto. Que no es por eso. Que es porque hace no sé qué el músculo. No sé qué. Y sacan otro paper. Y luego sacan. Y se empiezan un debate. Y empiezan a pegarse entre unos y otros. Y eso enriquecen porque bajo el punto de vista mío y bajo el punto de vista de otro, al final terminamos llegando a una cosa que converge. Y lo mío no era correcto del todo y lo tuyo no era correcto del todo. Sino que la verdad no era. Se encaminaba hacia allá. Y nunca llegaremos a saber exactamente por qué son las cosas. Pero vamos todos construyendo poquito a poco hacia una mejora poquito a poco. ¿Vale? Vale. Siempre desde todo otro punto de vista. Y ahora, eso sería un poquito lo que es el método científico. Quería hacer, simplemente a modo de finalizar, remarcar cuál es, bajo mi punto de vista, yo creo que mucha gente estaría de acuerdo, cuáles han sido los científicos más importantes de la historia. Es un poquito una amalgama, ni mucho menos son todos, pero son unos poquitos, que yo creo que es importante que lo comente. Y luego también os voy a leer una bibliografía. Vale. Dentro de la ciencia, yo considero que hay tres personas que están por encima de todos. Que no ha habido... son los tres más importantes. Y por orden, yo creo que la persona más importante, que trabajó en física, en óptica, matemáticas, que vio a hombros de gigantes, el número uno para mí es Newton. Newton es el número uno. Ahí le damos la medalla de oro. Le damos la medalla de oro. La plata se la lleva a una persona que pensó que el tiempo y el espacio no eran fijos, sino que se podían deformar y que cambió toda la física, inventó la cuántica y... ¡Puf! Einstein, el segundo grande, el segundo grande. Y un tercero que luchó contra la sociedad y que dijo que las cosas no estaban impuestas ni venían todas de golpe, sino que venían unas de otras y evolucionaran. Y es el que adaptó el concepto de evolución y es Darwin. Y luego si también quisiera hacer una referencia rápida... A Darwin le damos la de bronce. De todas formas, es que yo qué sé, Maswell, hay un montón de Euler, Gauss, hay muchísimos. Por ejemplo, en matemáticas, Euler, Gauss, Leibniz, Pitágoras, Descartes, Descartes, Fermat, en física clásica, Arquímedes, Galileo, Rutherford, Maswell, luego he puesto para aquí también Faraday, pero lo tengo abajo. ¿Estos están nominados o...? Estos son los... el Consejo de Ministros. Estos son los vicepresidentes. Vale, vale. Y el Consejo de Ministros son estos. Cuántica, Schrodinger, Planck, Heisenberg, Borg, Dirac, Biología, Mendel, Lineo, Watson y Crick, en Química, Curie, por supuesto, Mendeleev, Lavoisier, Nobel, más como técnico, pero bueno, sí, más que física y química aplicada. Geología, Charles Lager y Alfred Wegener, en Medicina, Hipócrates, Paracelso, Edward Jenner, Pasteur, Fleming, en Técnica, Faraday, que la había cogido de arriba de la física química, de la física, perdón, Edison y Tesla, en Informática, claro, y esto ya son los ambos modernos, Turing, Gates y Jobs, aunque estos dos últimos son más de cara aplicada a sacar Informática y vender en aparatos, y Et Al, y el resto. Cuando haces un artículo, igual que Et Cetera, significa todo lo demás, Et Al, significa todos los demás. Entonces, si tú pones un artículo y escribimos un artículo y son 50 personas mal, pondrán Pablo El Oso, Et Al, y el resto, y abajo de lo pondrán. Podemos ahí poner una membresía especial para Pasteur, que ahí que está, porque Pasteur, creo yo, colaboró muchísimo con la invención de quesos como el Cabrales, ¿no? Algo habrá tenido que ver. Tengo una afición ya al queso, que además con mi hijo, tenemos tres o cuatro que compramos siempre, y siempre compramos uno nuevo para probarlo, y hacemos todos los domingos, hacemos una cata de quesos, cortamos cuatro trocitos de cada uno, y vamos probando. Bueno, no más. Hay que tener también estas cositas. Y bueno, ya por último, recomendaros a todos unos libros que para mí yo creo que son muy importantes. Bueno, os voy a contar los cuatro libros que yo pienso que son los más importantes, que han cambiado la historia, sin ningún género de dudas. Cuando algo es revolucionario, ¿nos habéis dado cuenta que revolución significa dar vueltas? Y no revolución para mí, el concepto que tenemos de revolución es romper con. No. Revolución viene del libro sobre la revolución de los cuerpos celestes, de Nicolás Copérnico, que rompió todo el concepto de lo que es arriba es abajo y todo eso así. No, no, no. Todo es igual arriba y abajo. No hay abajo una cosa y arriba. Porque los astros que se están moviendo se mueven igual que nosotros y la Tierra no está en el centro. Eso generó una revolución brutal y la palabra sobre la revolución de los cuerpos celestes se cogió esta palabra para considerarla como revolución. Como por ejemplo en los coches que se dicen las RPM, son las revoluciones por minutos y se refiere a giros. Al giro, exactamente. O sea, realmente una revolución es una revolución, un giro, un giro. Es decir, vuelves hasta donde estabas. No. El concepto de revolución, de romper con las cosas, es contradictorio totalmente con lo que acabamos de decir, pero viene de aquí, de este libro de Copérnico. Ese es el primero. El segundo es el libro. El libro. Principia matemática de Newton. Aquí escribió todo un compendio de todo, matemáticas, física, óptica, de todo, de todo. Fue un genio, lo escribió todo ahí, todo. Y es muy complicado de entender porque él lo escribía muy encriptado. Y luego Bertrand Russell y Norton Whitehead hicieron su versión del principio de matemática también. Sí, me suena que... Quisieron, quisieron hacer un gran compendio también que se los desarmó... Ah, sí. Bertrand Russell. No, pero hubo también que intentaron meter en las matemáticas un concepto y este... Gettel... Gettel... Gettel también les tiró que un conjunto no puede ser completo y exacto al tiempo. Eso es un... O sea, cuando lo lees... Es el del libro en completitud. En la completitud de Gettel. ¿Has leído Gettel e Scherbach una eterna trenza? Lo he intentado porque es así de... Es así, yo voy por la mitad. Es precioso, precioso. Es muy duro, es muy duro, pero es muy bonito, muy bonito. Creo que lo tengo por aquí apuntado. Sí, Gettel. Sí. Vale, el cuarto, el tercer libro, El origen de las especies. Te hace pensar que los monos no son nuestros primos, no descendemos de ellos, sino que hemos evolucionado poquito a poco. Los ratoncitos que vivían en el campo han vivido de una forma y los que vivían en la montaña de otra. Y entonces, como han ido evolucionando muchos años por separado, han sido diferentes. Una de las patas más largas, otra no sé qué, lo que sea. Somos descendentes de un mismo común. No somos descendentes de ellos. Y luego, obviamente, la teoría de la relatividad de Einstein. Con lo cual, pues esos cuatro libros. Copérnico, Newton, Derwin y Einstein. Son los libros que yo creo que lo han cambiado todo. Si os dais cuenta, los tres de los cuatro son de los oro, plata, bronce que hemos dicho antes. Y luego ahora os voy a contar rápidamente, si puedo, libros que yo he leído. A ver, la lista que digo ahora son de libros que yo he leído. Que he leído. Son recomendaciones puntuales tuyas. Exactamente. Cuando un alcohólico quiere salir de ahí, tiene que pedir consejo a alguien que lo haya sido. Porque otra persona no sabe por lo que está pasando. Entonces, esto de verdad son libros muy buenos. He leído cientos de libros. Pero eso os lo recomiendo. A ver. Una breve historia de casi todo, de Bill Brayson. Es un libro muy bueno. Te empieza desde el principio de Big Bang hasta la tabla periódica. Te cuenta la evolución. Te cuenta todo. O sea, es una historia de todo. De todo. Cazadores de microbios. A los que les guste la biología, te cuenta... Es de Paul de Cruyff. Es un libro también bastante bueno para todo el tema de biología microscópica. ¿Vale? Gedele Scherbach, un eterno grácil bucle de Douglas Hofstadter. Este hombre... El libro está muy bien, pero hay que cogerlo... Hay que tomarse una manzanilla antes. Es este grueso que decían. Sí, es un tocho. El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Cuando hiciste la serie de los demonios, te quedaste... Te faltó el de los demonios de la ciencia. Y aquí lo hubiera escogido. Es un libro muy interesante. Son varias partes y algunas, a lo mejor, que cuando te habla de los ovnis, pues es un poco más tontería, porque es obvio. Pero hay otros que le dan un toque bastante interesante. Breve historia del tiempo, de Stephen Hawking. Eso también está muy bien. El universo de Isaac Asimov es el primer libro que me leí con 15 años. ¿Y Asimov escribe? Es un genio. O sea, me enganchó. Me encantó la física, la astronomía y la astronomía. No, no, no. Escribía. Escribía. Sí, sí, escribía. Es un presente histórico o algo así. Este, Isabel Colón, descubre América. ¿Una encíclica? Fides et Ratio, de Juan Pablo II. Sí. Solo la introducción. Leer la introducción. Porque ahí Juan Pablo II da la mano a la ciencia. Es que me parece súper interesante. Te lo lees en cinco minutos. Esa es la introducción. Es que el Concilio Vaticano II pretendió restablecer vínculos que hasta ese momento estaban cortados. No había maneras, como sentarse uno de izquierda y otro de derecha, de ultras. No van a llegar a ningún lado. El criterio de Balmes, el leí de joven y me aclaró mucho las ideas. Me parece muy interesante. Uno. Para Nicomaco no le he leído. He leído Ética a... Ay, el del español, que es un filósofo español. Ética a... Es un filósofo español. ¿Pero de qué? Porque ahora te... Ahora, ahora. Vive ahora mismo, vive ahora mismo. Es un filósofo español que tiene un hijo y le escribió Ética a... Ay, como si dices Alejandro, o Ética a Pablo, o... Ay, no me acuerdo. Bueno, es muy interesante. Estamos entrando en filosofía ya, no es tanto ciencia. Esta es la parte de filosofía de la ética, ¿vale? Y una cosa que recomiendo también muchísimo, 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 es la serie de Carl Sagan, Cosmos. Vamos, vamos, súper, súper enganchable. También hay libro, el libro también lo tengo, ¿vale? Pero recomiendo la... También ha sacado una segunda parte, Neil de Gary Sison, y es también interesante, pero recomiendo la de Cosmos. Son 13 capítulos de una hora, que de verdad te dan una visión de la ciencia, que si no te gusta esa serie, de verdad, olvídate de la ciencia. Déjalo, vete al fútbol. ¿Esa es la medida? ¿Sí? Sí, es el termómetro. Es el termómetro. Si no te gusta Cosmos, no te gusta la ciencia. Así de claro. Muy bien. Igual me he pasado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues... Hay que ser así, hay que ser así exagerado. Sí, a veces sí, a veces sí. Bueno, y que también de todas las cosas que hemos dicho, seguramente me habré equivocado 20.000 cosas. Lo único que quería era transmitir un poquito una idea, una pasión por la ciencia, por el saber, por el por qué, el responderte a ciertas preguntas, y que de todo lo que he dicho no os creáis nada, comprobarlo en los libros y aprender vosotros, sobre todo aprender vosotros. Bueno, y hasta el próximo año, cuando César venga por estas tierras asturianas y traiga consigo este sol, porque la última vez que hicimos... Buen agosto. Sí, que vino, me dio el sol en la cara, en esta parte de acá, y estuve como una semana y media que me ardía la piel poniéndome aloe vera. ¡Ostras! Y ahora, bueno, ha salido un poco el sol fuerte, no tanto, pueden fijarse, pero bueno, César parece que trae el sol, aparentemente. De alguna u otra manera... Soy la luz de la ciencia. Es la luz del mundo. Bueno, quienes vean este video pueden hacer comentarios debajo, de él, contando también qué libros les parecen interesantes, qué libros les pareció que faltaron en la lista, qué científico ha dejado en el lintero, César, o qué teoría de las que planteó... Vera Rubin. ...encuentran que tiene quizá alguna otra actualización, por ejemplo. Así que, bueno, nos encontraremos la próxima. Y si tienen alguna duda en particular, cuando tú veas el comentario, me lo pasas y respondas si quieres dar algunas preguntas o lo que sea. O pueden escribirte por redes sociales también. ¿Vale? ¿César? Ya, cesar.garcia.herrero.gmail.com Ahí está. Ahí le escriben y le dicen, mira, esa parte que dijiste tal cosa, no la entendí. Sí. Por favor, troles, no. Vale. Hasta la próxima. Chao.